La depresión es un trastorno de salud mental que afecta a personas de todas las edades, incluyendo adolescentes. Es importante estar al tanto de las señales y síntomas de la depresión en adolescentes, para poder identificarla y tratarla adecuadamente. Antes de continuar, te recomiendo te quedes hasta el final de este vídeo, y nos dieras tus comentarios. Por favor, no olvides darme tu like si te gustó este vídeo y suscribirte. Te recomiendo actives la campana para ver más temas interesantes. Uno de los aspectos más importantes es que los adolescentes pueden mostrar señales de depresión de muchas formas diferentes, y estas señales pueden variar de un adolescente a otro. Algunas señales comunes incluyen cambios en el estado de ánimo, como sentirse triste, desesperanzado, o vacío, y pérdida de interés en actividades que antes disfrutaban. Es importante prestar atención a los cambios en el comportamiento del adolescente. Esto puede incluir cambios en el apetito o el sueño, dificultades en la escuela, o problemas para concentrarse. También puede haber cambios en la forma en que el adolescente se relaciona con amigos y familiares, como alejarse de ellos o volverse más irritable o sensible. Es importante destacar que estas señales no siempre significan que un adolescente tenga depresión, pero pueden ser indicativos de otros problemas de salud mental. Si estás preocupado por un adolescente en tu vida, es importante que lo lleves a un profesional de salud mental para que puedan evaluar la situación y hacer recomendaciones apropiadas. En conclusión, el vídeo sobre las señales de la depresión en adolescentes es una herramienta útil para aquellos que quieren aprender más sobre este trastorno de salud mental. Se recomienda que todos los adolescentes, padres, y cuidadores vean este vídeo para poder identificar los síntomas y buscar ayuda si es necesario. La depresión es una enfermedad tratable y con la ayuda adecuada, los adolescentes pueden superarla y seguir adelante con una vida plena y satisfactoria. Gracias por quedarte hasta el final de este vídeo.